Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Rodri 503 Estamos en una nueva aventura con mi papá todoterreno Ahí estamos amigos, para todos los suscriptores del canal de Rodri 503 Pues estamos acá en la ciudad de Santiago de María Y pues, bueno, primeramente agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de compartir con mi hijo Y de llevarles nuevamente contenido hasta la pantalla de su teléfono celular De su tablet o de su computador Y pues ya vamos a disfrutar de uno de los platillos principales de la gastronomía salvadoreña Y es la razón por la cual estamos acá en este bonito lugar Un rinconcito más bello de nuestro lindo El Salvador Y ahora pues Rodrigo está dispuesto a que lo aviente el toro mecánico Así que ahorita vamos a una nueva aventura, subilo en el toro mecánico Ya me subí en los carros, pero no le grabé Pero este sí lo puedo grabar Así que quédense hasta el final y no olvide Comparta, comente y regálenos un precioso like Bueno, ahora Rodrigo va a pagar para subirse al toro mecánico Ahí van con todos los poderes, Rodrigo Vamos a ver qué dice Rodrigo en este toro mecánico Ahí está, mire ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? Diversiones Mega Diversiones Mega, ¿de dónde vienen viejo? Cubrimos toda la zona oriental, somos de Oriente ¿De Oriente? Sí Aquí están los controles Esto es lo que hace posible que el toro se mueva, ¿verdad? Ahí está, mire mi gente Ahí va Rodrigo Con todos los poderes ya A este le gusta más rapidito Ahí va, hoy sí, hoy sí Vámonos Chile Verde Ajá, ajá, ajá Uy, sí le tronó Ey, no, hombre, ¿verdad? Ey, no, pero este Rodrigo es cosa seria Ay, ajá, ajá Ey, se aguataste, pa Pero, da otra oportunidad ¿Dónde está la oportunidad? Otra oportunidad, dos veces Cortesía de Mega Vaya, ahí está, mire Cortesía de... Mire, los juegos mecánicos ¿Cómo se llama? Diversiones Mega Diversiones Mega Vaya, ahí están, eh Mega Toys Vamos, Rodrigo Ay, este Rodrigo sí le gusta Sí le gusta el toro mecánico Donde quiera que vamos A todos los festivales Pues se sube Y ahí está, mire Hoy sí, Rodrigo Hoy sí, vamos, Rodrigo Este toro sí te salió duro Ven, 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 ven Me lo bote en colchón Es lo bueno Ey, vaya, Rodrigo ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Qué sentís? Ay, marido ¿Usted quiere subir otra vez? Tiene ruido ya Yo me he atrevado a caballo Ajá ¿Qué otro? ¿Usted ya se ha subido a esos toros? ¿Tolo a caballo? No, en Granada yo participo Ah, de veras Yo soy torero Ah, torero ¿Cómo se llama usted? José Leopoldo Quirós ¿De dónde vive usted? La Peña Tomás, la Peña ¿De la Peña? Ay, hombre Ah, qué bueno Torero Ahí está Ey, 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 ey No, me ha puesto bueno aquí Así que, uh, continuamos Bueno, y aquí estamos ya disfrutando de este delicioso platillo de sopa Sopa de gallina, ¿verdad, viejo? Por supuesto, porque es el festival de crepa De la gallina india Delicioso, la verdad Aquí estamos con todos los poderes Mira, acá, bien rico el clima Estamos prácticamente en la acera En la calle En la que nos tiraron para la calle Pues este sopón está rico Vaya, delicioso Nombre de Rodrigo Te invito que vengan aquí A Santiago María ¿Cómo? Santiago María A Santiago de qué? De María Santiago María Bueno, que vengan, le hago la invitación Que vengan a Santiago de María A disfrutar de este platillo Rico, delicioso De sopa de sopa de gallina india Que lo prueben Y si les gusta Si no les gusta, digan no Y si les gusta, digan sí Así que, continuamos Espero que el video Espero que el video haya sido de su agrado Espero que comparta Que deje su like Que comente Y nos vemos en el próximo video Chau WOOOOOO Gracias por ver el video.